Hola que tal, aquí seguimos con la cuarta campaña del CID de Age of Empires 2 y la verdad es que ha habido momentos de mucho sufrimiento, de hecho pensaba que nos iban a pelar sin miramientos, pero hemos aguantado de momento todas las oleadas que nos han venido y bueno ahora estamos reforzando el ejército. Lo cual me sorprende bastante, es decir, pensaba que me iban a reventar a base de estas oleadas, pero justo ahora parece que estamos, bueno no en nuestro mejor momento, pero creo que estamos mucho mejor, así que el único problema aquí me estoy quedando sin leña, voy a tener que empezar otra vez a cortar por aquí, el problema es que aquí me han venido antes y me han... jodido vivo vale, tú ven aquí, vamos a poner un campamento minero y creo que voy a mover a esta gente aquí para protegernos en cuanto venga la siguiente oleada ¡Ah, mierda! ¡Ah, soy idiota! ¡No tendría que haber creado estos caball... estos hombres! porque me consumen oro y ahora mismo necesito oro para avanzar de edad ¡Buah, me he quedado un poco corto ahora mismo! a ver... no me sobra ningún oleano, ¿no? ahora mismo... todo bien aquí... Dios, pero qué besaos que son esta gente... ah no no hypnotó nin ¡Ah screening ese es obviamente um ¿Vosotros venid aquí? Venga, venid aquí caballitos. Están cayendo como moscas y eso me gusta. Ya tenemos 1000 de alimento, ahora nos va a faltar el oro para subir de edad. De hecho, voy a vender... Me va a faltar 100 de oro. ¿Qué haces? ¡Hasta! ¡Vamos chicos, denme oro! ¡No! Estoy a 5. Bueno, y ahora ya podemos avanzar a la edad imperial. El único problema es que va a tardar un cojón y medio en llegar a esa edad. Vale, tengo que desarrollar esto para traspasar armaturas. Vamos a desarrollar todo esto. Vaya hombre, podría haber desarrollado esta tecnología. El problema es que ahora no tengo monjes. No sé si queda por aquí... No, deben haberlo pelado al que había... Al que había por aquí. Hostia, no sé si desarrollar la grúa. Es que es muy costoso y no sé si me da suficiente beneficio. No me gusta esta calma... Esta calma tensa. Eh... Me falta una aldea, ¿no? O... Ah no, es que le he mandado a Picaruro. La que había aquí. Vale. Pues tú, ven aquí. Vamos a construir más edificios militares. Aprovechando esta calma tensa. Vale, estamos en edad imperial. Vamos a desarrollar la balística, que la necesitamos. Uff... Voy a desarrollar esto. Nos va a costar un huevo. Eh... Voy a pedirle a esta que se ponga con la leña. A ver vosotros... Venid aquí y vamos a cortar árboles aquí abajo. Y lo siguiente que necesito es la leva. Vamos, ese oro. ¿Qué está pasando? Están atacando su propia mezquita. Bueno, su propia mezquita. No es que sea suya, pero... Pero vamos, que es su relación, ¿sabes? No solamente con las ventanas. Sin loyalty. Ven a buscar este árboles demonio. Ah, aquí está要ol. Noelp, lo decir. No, no discrimination. ываем, ¿qué está pasando? ¡Nam! ¡Nam! ¿Amron? Venga, esos leñadores... ¿En serio? Es que ahora sí que necesitaría un monasterio. Vamos, esa madera... ¡Nam! 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 Vale, desarrollamos la química, muy importante también. Esto de aquí para que nuestros castillos, centros urbanos y demás disparen a más distancia. ¡Nam! ¡Nam! Vale, ahora el problema es que no tenemos oro. ¡Nam! 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 A ver, vamos a... ...contratar más piqueros... ... ...quédate quieto... ...aquí también hay comida... ...pero es que lo que necesitamos es oro... ...aquí hay piedra... ...aquí hay un campamento militar... ...vale, pues tú eres el primer voluntario en ir... ...en misión suicida... ...a buscar estas piedras... ...aquí no hay nada interesante... ...a ver, vamos a desarrollar el alto horno que también es importante para que tengan más ataque en nuestras tropas... Aquí hay más comida y más piedra Pero, a ver, yo no quiero piedra Quiero oro Vale, a ver, ya vienen Algunos pesados Bueno, ahora por fin Estamos en disposición De poder pegar palizas A ver, vosotros Venid aquí Dadles pal pelo a estos Y el problema es que nos quedamos sin oro A ver, ¿qué ocurre? ¿Quién es este aldeano? ¿Quién es este aldeano? ¡Huyo! 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 Vale, estos mendrugos vienen aquí a intentar cargarse la mezquita. Y a estos ya se les ha acabado la piedra, aunque... Me parece que los voy a mandar aquí. Vale, a ver si con todos estos canteros podemos... Venga, cargamos esta torre. Y ahora por esto. $3,000 $3,000 $3,000 $4,000 ¡Huyo! ¡Suscríbete! Aquí hay una mina de oro, pero no sé si ya los amarillos la habrán gastado. Sí, efectivamente no queda una mierda. ¿Y aquí qué ocurre? Vale, aquí parece que están los verdes. Guau, aquí hay mucho oro, pero para entrar aquí lo vamos a tener jodido. Vale, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es venir a cargarnos a estos azules. Vamos a ver, vamos a contratar a más peña. Vale, esta ya está. Entonces... Vamos a hacer algunas casas más. Vale, ladronera. Me interesa. Esto también me interesa. Ah, qué desarrollo... Voy a hacer estas, que son más baratas. Vale, me da también para los caballos potenciar su armadura. Vale, a ver si podemos plantar otro castillo aquí. En cuanto nos envíen toda la piedra que hay por aquí. Y el problema es que para petar esto nos vendría bien tener lanzapiedras, pero me parece que no vamos a tener esa suerte. Así que... Voy a construir arietes. Como vamos a tener comida de sobras, creo que los arietes se mejoran solo con comida efectivamente. Así que vamos a ponerlos a tope. Y aquí ya puedo construir otro castillo. Así que lo vamos a plantar aquí en medio, para que no vengan a tocar las narices. Vale, y para los siguientes nos es 1000 de comida. Hay locura. El único problema es que me va a faltar oro. 75 de oro. Yo creo que con 5 arietes... 5 por 75 son... 375, me parece. No sé, lo estoy haciendo a memoria. No va a ser sencillo conseguir todo ese oro. O sea, por eso me han dado a por piedra estos. No solo para tener este segundo castillo, sino para poder venderla a buen precio y así conseguir el oro necesario. Vale, ya estamos a punto de tener 1000 de comida. Venga, andando vamos a meter el ariete ahí todo tocho. Vale, vamos a vender más piedra. 308 tenemos. Vale, estos no puedo mejorarlos. Lo que sí voy a hacer es incendiarios, por si acaso los soldados tienen que petar cosas. Vale, puedo vender más piedras. Y parece que ya se les ha acabado, así que... Que vengan aquí y sigan picando. Vale, esto ya está. Ah, ¿por qué? Ah, ahora es por madera. Me ha fallado por madera, no por... No por oro. Bueno, pues que venga esta aquí a picar. Bueno, la verdad es que ahora tenemos un ejército. No son las unidades más poderosas. Pero sí que es un buen ejército para... Bueno... Para hacer un buen... Un buen destrozo. Vale, aquí ya podemos tener... El siguiente. Parece que... Hemos aguantado y se les ha acabado un poco la fuerza... A los otros. Bueno, vamos a empezar... A mover tropas. El problema es que los amarillos son medio aliados. A ver cómo... Su postura... Es que no sé, los amarillos no nos han atacado. Y hemos hecho esto de... De la iglesia. Que de hecho... No. A ver, voy a dejar este pavo aquí. A ver si podemos desarrollar... Bueno... Es que no sé, no sé si... Si la fe nos va a ayudar. Porque no he visto demasiados monjes en su bando. Vale, ya tenemos todos los arietes. Así que nos vamos a... Ahora los monjes... Ahora los monjes me enseñarán sobre la herejía. Vale, parece que aquí... Se está formando... Una buena... Tunda... A ver vosotros... Volver aquí... Dejad que sean estos los que se encarguen. A ver... Vosotros no seáis... Tintos del culo. Venid aquí. De una vez. Vale, perfecto. A ver, arietes... Venid aquí de una vez. A ver... Vale, hemos puesto un montón de... De ataque. Y estos idiotas se emperran aquí en destruir esta... Esta torre cuando... Son los arietes quien tiene que hacerlo. A ver... Salid de aquí. Tos conos. Y... ¡Vamos! 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 A ver, a ver, ¿cómo está usted aquí? Mira que se empeñan en hacer el suicida, ¿eh? A ver, que no vengáis por aquí, ¿cómo hay que decirlo? Dios. Vamos a mandar tropas de refuerzo. Voy a plantar aquí un castillo, como un señor. Oh, oh, problem, 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 problem. Vosotros, capullos, venid aquí. Vosotros, capullos, venid aquí. Vosotros, capullos, venid aquí. Vosotros, capullos. Vosotros, capullos. Vosotros, capullos. Vosotros, capullos. Vosotros, capullos. Vosotros, capullos. Guaa, nos están machacando. Ah, mierda. Voy a tener problemas aquí. A ver si podemos mantener este castillo. Las tengo a mis arietes, me los han fundido. Cuanto le queda... Ahora conocemos la iluminación. Muy pronto los monjes me enseñarán las letras de imprenta. ¡Suscríbete al canal! Un poder territorial... Nuevo Super Chachi. ¡Más ya! ¡Más ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, hemos ganado esta zona con mucho sufrimiento. Lástima que nos han petado los cinco arietes. Pero la ventaja es que ya podemos sacar a toda esta gente de aquí. Ah, matacanes, importante. Vale, ahora sí voy a desarrollar la grúa por si quiero montar más castillos. A ver, vamos a estrenar, crear un poco estos. Vale, me he quedado sin madera. Mal cálculo... A ver, que vengan... No hay problema. Este hay que se cambie de bando, que cambia al leñador. Y ahora tenemos que esperar a que tengamos más leña para montar más campamentos aquí. Y poder entrar a machacar esta zona. Vale, pues vamos a aprovechar este momento de pausa para... Para parar el vídeo. Y continuamos en el siguiente. A ver si ya nos da para acabar la partida o aún tendremos que hacer uno más. En fin, me despido y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.